Elena, nooo. Bueno, ahora ya sé. Vale, espérate. Bueno, sí, primero los... esto, sí. Es evidente. Es básico, ¿no? Vale. A ver, no hay nada, no hay nada, vale. Arriba. Intenta darle muy rápida la X o algo, a lo que te salga. No, si no sale nada. Elena, salte ahí. Es que no puedo. Ahí, 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 ahí. Está pulsando todo el rato la flecha para arriba. Ahí, sigue, 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 sigue. No, vale. Vale, ya está muerto. Es que si le doy a la X igualmente no hace nada, ¿sabes? Ahora. Vale, ya te ha matado un grito. Vale, está todo el gordo. ¿El gordo te lo dejas a ti para no gastar munición? Sí, estoy tranquilo. No, yo al gordo le doy las dañas. No tenga toda buena. Estos tipos no son fáciles de matar. Ahí va, eh. 3, 2, 1, bomba. Ahí está, ahí está muerto. Ahí va otro. No sé cómo coño explotan, explotan. Y ahora no me han dejado ninguna hierba. Uy, qué bien. Toma ya. Faca. Ya sabéis dónde hay uno, chicos. Bueno, tú lo vas a disparar ahora. ¡Coño! Te voy a bajar el puente. Vamos, 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 vamos. Joder, qué lento que va esto. Si, si, muchísimo. Ah, que ya llevo 3 cuartos. Vamos, ya está. Joder. Mira, te voy a buscar a las balas. Me quedan ahí. Y, rasca yo. ¿Lo hacéis? ¿Que no está muerto? No, hombre. Está tomando cañas. Vale, que es de los chungos. Vale, 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 vale. Vale. Barbecue. El K lifo entré. Para que te llevo un emblema. Ven pa' aquí. Vale, pues, no puedo. No hay emblema. Pues, desde aquí no sé si lo puedes disparar, eh. Da igual. Si, si, te pones aquí. ¿Dónde? Si te pones aquí mirando para alla las piedras esas de ahí, no lo ves nada. Donde está subiendo ese. No ves nada, ¿no? No ves nada. Putada. ¡Cabrón! Ha sido él, yo he sido. Bueno, pues va, a empujar la piedra. Que va esto y la empuja, ¿sabes? Vamos a empujar. Ah, me he pido en el cuello. ¡Ayuda! Voy, 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 voy. ¡Una ayuda! ¿No me deja ayudarte? Ahora. Quizás mirándote dónde estaba el emblema. A ver si lo he podido disparar o no. Ah, los dos, vale. Eh, cuando quieres le das, eh. Lo estoy haciendo yo solo. Vale. ¡Ups! ¡Paniel! Una vez más. ¡Leon! Ah, desde el principio, que bien. Joder, tío. ¿Qué ha pasado? ¡Mira! Vale. Esto es correr, eh. Esto es correr. Sí. Me he dado cuenta. Ah, pero que me has dado a mí, cabrón. No, me he dado para atrás. No, todo es. Corre, corre, corre. Pásate largo, pasate largo. No, está claro, está claro. Me voy a parar sabes, Conector? Ah, pero... Te caigas. ¡Huchia, no! No, 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 Miguel. Tengo aquí contigo. Pero el Baco no, esto se cae seguro, en la rueda. ¡No puedo! ¡Helena! ¡No, Dios! He sido yo que me cayó. ¿Le puedo que estamos los dos juntos? ¡Joder! También podríamos haber el ICO SELECT. ¡Helena, corre! Pero, a ver, ahora se ha movido. ¡Joder! También le cuesta a la Elena. Tiene un pandero muy majo. ¡Corre! ¡Ah, corre Elena! ¡Coño! El gordo casi me hace en placaje. ¡No, no, no, no! ¡Elena, Elena, Elena! ¡No, tira ellos! ¡No, tira ellos! ¡No, corre! Ahora cargo, por favor. Un poco de esto. ¡Elena! ¡Ya voy! ¡De buen tiempo, ósea! ¡Hop! Sí que nosotros somos los que nos cargamos las ruinas de moria. ¡Oh! ¡Aquí sale el pescado! ¡Qué dios! ¡Mierda! ¿Qué hacemos? ¡Mierda! ¡Mierda! No podemos ni disparar, ni apuntar, ni nada. ¡Joder! A nadar, a nadar... ...a nadar... ...vamos.. ...a nada... ...no... ...a nada, a nada. Ufff. Mira, ¿podemos hacer con el Sony? Con el... La Virgen del Pescao. El que decía, la saca más Sony. Gatando una burbuja. Ufff. Anda. Qué bonito. Este me recuerda a Singularity. ¿Dónde hay que ir? Para arriba. ¡Hostia! ¡Que me voy a uno! Te ayudo, te ayudo. Bueno, pues no. No se que haya hecho. Le he dado la redonda, pero... ¿Por aquí no se puede ir? Sí, no. Para arriba. ¡Coño! Aquí tenemos uno de... ¡Ay! ¡Que me coje! ¡Butoma! Que no te coja. A la izquierda hay un... De estos de... De decir, de tiempo. Ahora. Es un poco chungo nadar, ¿eh? Por aquí. A mí que sí. No te coja. No sé, así no me iban a coger a mí. A ver... A ver, no. Tío, para izquierda, coño. ¿Es para abajo o para arriba? No sé para dónde. Sí, para arriba. ¿Para arriba? Sí. Para abajo. Arriba, arriba. ¡Ay! Pero, a ver... Mira para arriba. Sí, ya estoy yendo. Ahí. Que le cuesta la chiquilla. Qué fácil. Si tenemos que movernos... Creo que tenemos que ir para abajo, ¿eh? Ahí nos es, León. ¡Ah! No, no. Eh, ¿por qué yo? Elena. No. Bueno, yo también. Nada. Ah, yo en la boca Sí, claro, por supuesto Llega la pala O lo que sea Vale Toma Ahí lo llevas Dios Dale Miguel, dale Soy hijo de la gran Sí No veo lo que me está viviendo el mando Dale Miguel Se lo ha sacado Y ahora es el otro Toma Me has abierto las fuerzas anasales Venga, peaje Ay, qué bien, tú estás abajo y estoy arriba Vale, a ver Cuidado, esa cosa sigue por aquí Vale, buscaré un lugar por donde subir Cuidado ahí Miggi Ya tengo, no tengo nada Ya, malas Vale, aquí hay una puerta que te la tendré que abrir seguramente Sí, pues aligérate Elena, ¿puedes hacer algo con estas barras? Puedo intentarlo Espera Ya, 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 ya lo sé Ya sé lo que hay que hacer Creo que esto valdrá No hay falta que me lo diga No, pero Uff 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 Es que está muy lejos Se ha tirado para arriba del puntero No ¡León, sal de ahí! ¡Ya viene! ¡Ihhh! ¡Cooool! ¡Uff! Corre, corre, corre Gracias Elena, necesito apoyo Pero espérate que se pueda apuntar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ya está Mierda ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Me faltaba? ¡Hay Q, que viene otra vez! ¡León! ¡Ya viene! ¡Mierda, estoy cargando! ¡Es él, me ayuda! Ahí está Ahí está Se te va cargando la escopeta ¿Ya está? ¿Ya está? No, no sé, no lo sé ¡Ah, que no! ¡Venga ya, hombre! Ya está, ya está Y tanto que ya está Como que me ha comido ¡Uno, tío! Otra vez de nuevo Voy a reaccionar un poco más las balas Ahí viene ¡Uno, sal de ahí! ¡Ya viene! ¡Qué mierda! ¡Vale! ¡Gracias! No pares ¡Helena, necesito apoyo! ¡No pares! ¡Sigue, sigue! ¡Dónde está! ¡Vale! ¡Gracias! Pero si no tendría que entrar la canción, eh Se la llevo el... ¡Vale, cuidado! ¡Ahí viene! ¡Vale! 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 ¡Mejor ángulo! ¡Vale! ¡Llega! Vamos a ver si que no puedo, eh ¡Uf! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Pues mira! ¡Toma, tía, cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡ Victor! No hay nada para bien, eh ¡Ay, sí! ¡Sí! ¿Dónde vas? ¡Sí, no hay nada! ¡Por pe*** que viernes! ¡No! Pues ya nos tira a él ¡Uy! ¡Hostia! ¡Mula! Se ha tracuadrado, eh ¡Dios! ¡Eh! ¡Tenete! ¡Oh, mierda! Vale, si malas Esto no ¡Tenete! ¡Me ha cogido cargando! ¡Casi no tiene ojo! ¡Casi no tiene nada! ¡Estoy cerrando! ¡Vale! ¡Uff! ¡No tengo munición! ¡Mira! ¡Estoy cerrando! ¡No, no, no! ¡Tenete! ¡Tenete! ¡Arriba! ¡Toma! Ya está ¿Demos el chorro deo? ¡Hombre! ¡No sabía poco! ¡Anda! ¡Son súper profesionales! ¡A ver! ¡Vaya! ¡No! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Nueve! ¡Hombre! ¡Nueve! ¡Hombre! ¡Nueve! ¿Qué haría? ¿China? Toma ya. ¿Virus C? No hay capullos como esos aquí. Hay que parar a Simmons y arrestarlo cuanto antes. No tenemos pruebas. Y ahora mismo, vosotros dos, sois los principales sospechosos. No. Oye, Hannigan. Necesito que finjas nuestra muerte. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué? Por supuesto. Pero pronto descubrirán la verdad. ¿Qué vais a hacer? Nos vamos a China. Y fin del capítulo 3. Hostia, que poquitos, 53 minutos. Sí, este es más cortito. Pero bueno, no está bien. Sí, he entendido en este momento. En esta partida te he ganado, ¿no? Sin derrotas, enemigos, 67%. He muerto más veces que tú. Entonces no me ha ganado mucho. Bueno chicos, aquí tienes el final del capítulo 3. Espero que os haya gustado. Y nada. Hasta la próxima. Adiós. Losores. 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 ¿Cuál? ¿Cuál?